Me refiero a que es un privilegio y reitero en este sentimiento por el hecho de que nuestra institución de formación de conductores profesionales esta tarde y noche, gradúa a un distinguido grupo de profesionales del volante. También, damitas y hombres que luego de una profesional, técnica y práctica preparación de seis y siete meses, serán declarados conductores profesionales y rendirán el juramento del licor. El consejo académico de la institución procede a declararles neoprofesionales del volante a los alumnos que han sido mencionados por haber cumplido con los requisitos establecidos por la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales. Sí es importante resaltar que esta profesión muy importante, muy positiva o dentro del campo económico del país, pasa a ser como un eje transversal de una profesión más de ustedes, porque debemos saber que muchos de estos jóvenes son estudiantes universitarios, que tienen diferentes actividades. Señores y señoritas estudiantes, juran ustedes cumplir por su palabra de honor todas las leyes de la República que abarcan a las leyes del transporte del Ecuador. Sí, corajos. Si así lo hacéis, que la patria os premie. En nombre de la República y del sindicato a los choferes, se les declaran los nuevos conductores profesionales del Ecuador. Hoy recibe la investidura, se convierten en elementos aptos para asumir y para desempeñar un rol importantísimo en la sociedad y constituirse en la fortaleza para el progreso social y económico del país. Mi reconocimiento, cuando ustedes despojados de cualquier prejuicio, no supieron negarse en los momentos peligrosos que como directivos nos tocó asumir, solicitándole su apoyo a favor de las nuevas políticas implementadas por la Revolución Ciudadana y las acciones emprendidas para respaldar al Movimiento Político Conduce. Movimiento ideado y creado por los choferes y para los choferes del país que busca involucrar a la clase para las elecciones del 2017 y con cara a las elecciones del 2019. Estimadas y estimados conductores, mañana van a vivir la verdadera experiencia de ser conductores. No olvidéis cada uno de los conocimientos impartidos por los maestros que lo que apunta es a disminuir el alto índice de accidentes en el país. ¡Gracias por ver el video!